¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Esta perra está loca! ¿Eso es una cola? ¿Y estas son... ¡Orejas?! ¡Yo soy yo! ¡Soy un... un... un zurro! ¡Bien! ¡Bonita! Ahora sí viene lo chido ¡Esto va a ser épico, Papus! ¡Hola, Motherfucker! ¡Es hermosa! ¡Estoy mamadísimo! ¡Hola, Motherfucker! ¡Mano, te van a faltar para pelarme las vergas! ¡Omae wa mou shindeiru! ¡NANI! ¡Wai! ¡NANI! 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 ¡NANI!